Chivas hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este nuevo video para el canal de YouTube de Las Chivas. Mi nombre es Enrique Noriega y el día de hoy traigo un tema a la mesa muy especial. Y es que este 4 de marzo, este sábado 4 de marzo, no es un día cualquiera para el rebaño. Ya que, en primer lugar, Omar Bravo cumple 43 años de edad. Además, el Guadalajara juega esta noche ante Santos Laguna en el Estadio Acron en la fecha 10 del clausura 2023. Y con motivo del cumpleaños de nuestro goleador histórico, hemos decidido realizar un top muy especial. Te voy a contar de qué se trata. Omar Bravo le ha marcado, Omar Bravo más bien, le marcó 10 goles en su carrera a Santos Laguna con la playera del Guadalajara. Por lo que el día de hoy vamos a dejar que las imágenes hablen por sí solas. Y te vamos a dejar aquí los 5 mejores goles de Omar Bravo al Santos Laguna vistiendo la playera del Guadalajara. Ojo que fue difícil elegir los goles, ya que sobra decir cuáles fueron las cualidades de Omar Bravo. Un excelente arremateador de cabeza, un excelente desmarcador, un hombre que era especialista atacando el segundo palo. Y que además tenía esa autosuficiencia para generar ciertas ventajas con el balón en los pies para posteriormente atacar algún espacio. Y aquí en estos goles quedará demostrado de lo que te estoy hablando justamente. Te recuerdo que fue difícil elegir los goles porque tiene de muy buena manufactura, pero el número uno es mi favorito. Y te lo voy a espoilear de una vez por el grado de dificultad y por ese arremate espectacular de cabeza y cómo le cambia la dirección al guardameta. Sin más preámbulos, conozcamos los 5 mejores goles de nuestro goleador histórico. 160 goles con el rebaño Omar Bravo, los 5 mejores goles que le marcó al Santos. En el quinto puesto, quinto lugar, tenemos este gol que marcó en el Apertura 2006. En el cuarto lugar, tenemos esta anotación del clausura 2007. Tercer lugar, tenemos que ir a la Apertura 2004 para revisar este golazo. Vean cómo engancha adentro y dónde la pone. Segundo lugar, tenemos que ir a la Apertura 2006 y con el sello de la casa, atacando el segundo palo, Omar Bravo nos dejó esta joyita. Y en el primer lugar, mi favorito en el clausura 2005, Omar Bravo rematando a contrapié de cabeza. Vaya golas. Después de ver estos golazos, no queda más que desearle un feliz cumpleaños a Omar Bravo. Nuestro goleador histórico, repito, cumple 43 años y el día de hoy, el rebaño también, estamos seguros, le dará de regalo una victoria ante el Santos Laguna en el Estadio Akron. Gracias por habernos acompañado en este video. Mi nombre es Enrique Noriega. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.